En el año de 1974, el famoso científico Carl Sagan para comunicarse con seres extraterrestres realizó un mensaje con código binario de desplazamiento inferior, siendo este el lenguaje más simple y universal más conocido posible. El mensaje fue transmitido en varias ocasiones y decía que la humanidad es una forma de vida basada en carbón de 6 pies de altura y que vivimos en el tercer planeta de nuestro Sol, entre otras informaciones. El 14 de agosto del 2001, un crop circle o formación de cultivo apareció en los campos de Inglaterra conteniendo al parecer una respuesta. Se trató de un mensaje binario en el mismo formato exacto que el que fue enviado por el científico Carl Sagan. El mensaje extraterrestre decía que estos son una forma de la vida en base de silicon, ocupando los planetas segundo, tercero y cuarto de su sistema solar, que ellos son cuatro pies de alto y tienen cabezas y ojos más grandes que nosotros. Esta es la traducción literal de uno de los mensajes que supuestamente hemos recibido. Cuidado con los portadores de regalos falsos y sus promesas incumplidas. Mucho dolor pero aún a tiempo. Creer. Hay cosas buenas. Nos oponemos al engaño. Cierre conducto. También supuestamente en uno de los mensajes de los extraterrestres se advertía de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Otro mensaje recibido es el del código binario de Irlanda o código binario planetario. James Penniston, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, es un testigo de los acontecimientos de 1980. Luego de que fuera asignado al ala de combate táctico y el escuadrón de la policía de seguridad de la base aérea de Ben Waters, un misterioso encuentro le cambiaría la vida por completo. Al suceso se le llamó el caso Rendlesham. El hombre rompió el silencio y reveló absolutamente todo. Pasados 30 años. Dice que tocó la nave extraterrestre presuntamente estrellada en dicho caso y tuvo una descarga telepática en la cual recibió información de imágenes y números. Eran unos y ceros que no desaparecieron hasta que los escribió después en su casa. Era indudablemente un código binario, siendo este un tipo de comunicación simple y universal que se entiende fácilmente gracias a las matemáticas incluso entre seres que hablen lenguajes distintos. Por lo anterior, una civilización extraterrestre podría comunicarse con la humanidad si conocieran o usaran los números, que seguramente así debe ser, pues se trata de un entendimiento universal que guarda estrecha relación hasta con la astrología. Peniston reveló esta información hace poco. En el pasado no intentó descifrar el código debido a sus desconocimientos al respecto, pero en octubre del 2010 le confió seis páginas de sus unos y ceros escritos a mano a un experto programador de ordenadores con la esperanza de que fuera traducido y, adivinad qué, ¡pum! sucedió. El mensaje lo tenéis traducido aquí en pantalla. El programador supuso que la sección numérica se trata de coordenadas de navegación. Las coordenadas corresponden y coinciden sorprendentemente a una zona cerca de Irlanda. Por ello, algunos han llamado el mensaje el código binario de Irlanda o código planetario de Irlanda y las coordenadas exactas coinciden donde se cree que existió una isla llamada H.I. Brasil, de acuerdo a una leyenda celta, y que dicho lugar fue un hogar de una civilización miles de años adelantada a su tiempo. Muchos investigadores están seguros que la zona se trata de lo que fuera la otra Atlántida. Hay quienes piensan a razón de lo anterior que el mensaje bien podría ser extraterrestre o de una civilización avanzada que tal vez vivió en la Tierra hace miles de años. ¿Nosotros en el futuro? Esta es una hipótesis que algunos investigadores del fenómeno OVNI creen. Tal vez las visitas de los extraterrestres, por mucha ciencia ficción que parezca, pudieran ser en realidad visitas de nosotros mismos en el futuro, una vez que hayamos incluso transformado nuestra forma genética y física debido al acondicionamiento del espacio. Una nueva raza que tal vez venga de nosotros mismos y que intentan regresar para cambiar ciertos acontecimientos. Esa es solo una teoría, que si no fuera cierta de todas formas queda la incógnita sobre las comunicaciones que ya se han tenido supuestamente con extraterrestres en este tipo de mensajes. En definitiva, todo un misterio que tal vez algún día logremos resolver. Comenta aquí abajo tus teorías y qué opinas de esto. Si te ha gustado dale like, compártelo y suscríbete para ver más contenido así. Antes de nada decir que lo siento por mi voz, pero llevo congestionado y resfriado varios días. Esto ha sido Carrelando en las comunicaciones de humanos con extraterrestres.